La provincia de Santa Fe y el voto de la oposición que es superior, ¿no? Si vos juntás las dos boletas del kirchnerismo, la de Rossi y la de Lewandowski, no le gana a la de la oposición, ¿no? O sea, primero termina juntos. Y mostramos Santa Cruz también, que allí perdió la gobernadora, ¿no? Alicia Kirchner también perdió la provincia de Santa Cruz y el kirchnerismo de forma en pantalla, diputado de Santa Cruz. Ahí está Santa Cruz, mira, juntos con el 38,59%, casi 39% y 26,46% todos. Y hay una gran diferencia también, ¿no? Además de la sorpresa de perder la provincia, el porcentaje es muy grande, muy significativo. Exactamente. Y en la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que gana la interna, pero que los vimos ahí en el escenario a todos, ¿no? López Murphy, Adolfo Rubinstein, y más allá de que estaba mucho más claro en la ciudad de Buenos Aires cuál iba a ser el resultado electoral, había dudas de qué iba a pasar con esa interna entre Vidal, López Murphy y Rubinstein. Se mostraron todos juntos, ¿escuchamos a Vidal? Gracias a todos los que fueron a votar hoy y nos dieron una nueva oportunidad. Gracias. En especial a los adultos mayores, esos que me prometían durante semanas y semanas, yo sé que no tengo la obligación, pero voy a ir igual, me decían. A ellos muchas gracias. Gracias por darnos esta nueva oportunidad que sabemos que es una tarea y una obligación. Gracias Horacio. Me tengo que dividir. Adelante. Gracias Horacio. Un aplauso para Horacio. Gracias por tu confianza y porque este voto también refleja un voto, una forma de gobernar y una forma de ser del gobierno de la ciudad. Gracias a Mauricio por acompañarme. Gracias. Y por ser el que empezó hace 14 años esa forma de gobernar. Pero déjenme, y gracias a una persona que fue ejemplo de unidad y temple en este mes y medio de campaña y que yo estoy muy contenta que esté en el búnker hoy. Gracias a Esteban Bullrich. Gracias. Estamos sintiendo un basta atronador en las urnas, un basta al atropello y al abuso. Esta noche, más de 7 de cada 10 porteños eligió un camino distinto. Y en ese camino distinto, el camino que más eligió fue el nuestro, el de juntos por el cambio para liderarlo. Esta noche algo cambió, algo empezó a pasar. Empezamos a recuperar algo que creímos que habíamos perdido. Esta noche empezamos a ver como millones de argentinos, a pesar de su angustia, de su tristeza, de su bronca, fueron a las urnas y dijeron, queremos algo distinto, queremos vivir mejor. Estamos vivos y no bajamos los brazos. No pudieron con nosotros. Falta menos para tener regreso que impida a la mayoría y que defienda la institución y la república. Falta menos para que el cinismo y la mentira se terminen y no digan una cosa y hagan otra. Falta menos para recuperar la educación que perdimos. Y por eso mañana, en esta ciudad, aunque hoy hubo elecciones, hay clase, porque no podemos perder un día. Y aunque todavía falta, de algo estoy segura. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Mañana vamos a ir a la calle, a los comercios, a las plazas, a la salida de la escuela de tus hijos, a tu fábrica, a ver a cada uno de esos que hoy no quiso ir a votar. No nos votó o que todavía no escuchó nuestras propuestas sin rendirnos. Porque con ustedes y de ustedes no nos vamos a rendir nunca. Así que mañana empezamos a completar la tarea que nos encomendaron esta noche. Mañana juntos. Y mañana se cumple la primer promesa. Todos los argentinos nos levantamos más aliviados, con la mochila menos cargada, y sintiendo que recuperamos el futuro y la esperanza. Hasta mañana. Bueno, mirá la foto, ¿no? De Vidal con López Murphy y con Adolfo Rubista. Me parece que es una foto acertada de la oposición de cara a noviembre. Mostrarse unidos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y a ver cómo van ahora hermanos.